Las voces retoman el compás, la animación se hace sentir La música nos mueve sin sal, el sonido fuerte nos hace vivir Las notas saltan como fuego en el aire, el ritmo nos envuelve Sin control, el reggaetón se apodera del baile Vamos todos juntos, sintiendo el flow El rugido de sonido nos despierta, nos hace vivir El ritmo de fiesta saltando y bailando sin parar La música enloquece, nos hace volar Volar si caerse, nos hace volar La música enloquece, nos hace volar